Yo te vi un buzo Yo creo que tienes que mostrarle... Hacer un posing Posing? Ahí está Háganlo, pero háganlo bien No, bueno, o sea, a este chico le valió madre todo Pará... ¡Muy lindo! ¡Gracias! Una vuelta al lado, por favor, ahora Oh, le sale el vacu Mal Estás físico, estás pelejado Tocále el tríceps, está re duro Tocále, tocále Estás maduro con mi pito, estoy seguro Tocá, tocá, tocá No, gracias Yo lo voy a tocar Está re duro Tocálo más, tocálo más, si le gusta ¿Crees tocarlo? No, no, te agradezco a mí Pero vos pensás que él se mata en el gimnasio para eso Pero no vas por la... Claro, me dices... Doá, me dices... Porque... No, 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 no No, no, no...